Soy Susana Aguilera Vega, en este día tan especial quiero enviar un cariñoso saludo a todos los padres de nuestra comuna y de la región. Que sean bien celebrados, reconocidos y regaloneados en sus hogares. Vaya para cada uno de ustedes un gran abrazo de su alcaldesa Susana Aguilera Vega.